¿Cómo describirías la atmósfera del soccer en España? ¿Aquí? Obsesivo. La obsesión es un understatement para mí. Es todo. En España se vive la cultura futbolística de una forma muy apasionada. Hoy en día, como los medios de comunicación han convertido el fútbol en un espectáculo, mucha gente tiene el fútbol en sus televisiones todos los días. El fútbol sigue siendo el deporte rey. El fútbol está siempre y siempre el fútbol está más continuo y por encima del resto de los deportes. Es todo. No es solo, no es solo, no es solo, ni solo, ni solo, ni solo, ni solo, ni solo, ni solo. No es solo. Todos los jugadores están jugando al fútbol. Si ven a España, es realmente un parte de su vida, su vida. No es solo, no es solo unenses como un es de la manera de detenir, ni solo, ni solo. Y un hijo, Andy, o no, 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 no. No es solo un hijo de los juegos. Todos los jugadores, todos los jugadores que se encuentran unos estados, Estamos recibiendo, ellos, los jugadores que efectuaron para los jugadores de los jugadores. este año, 2019, cumple su primer centenario. La afición del fútbol, del equipo, la transmite tu padre, en el caso de España, sobre todo, y mi padre me transmitió la afición del fútbol, pero la cosa curiosa es que mi padre era del Barcelona, no era del Valencia, entonces yo a mí me gustó el fútbol desde pequeño, pero yo no entendía por qué tenía que ser de un equipo que no era Valencia, entonces yo me hice del Valencia en contra de mi padre, que quería que fuese del Barcelona, pero yo preferí el Valencia, que era mi tierra. Es un deporte que desde pequeño me ha gustado mucho, siempre porque mi familia, mi abuelo, me viene de ahí, siempre le ha gustado el fútbol a él y por eso me viene del fútbol. Yo últimamente lo veo en televisión, pero cuando era joven iba a los estadios, iba por ejemplo a Almestalla. Tengo buen recuerdo de cuando era espectador y asistía los sábados, domingos o los miércoles a los partidos del Valencia. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pues cogí en bombo, la gente me decía que estaba loco, llevo 10 mundiales, que son 40 años, 7 Eurocopas, casi 400 partidos con España y hasta hoy que todavía sigo tocando el bombo, después de 50 años sigo tocando el bombo. ¿Qué es lo que se ha hecho para el bombo? Normal, ¿no? Porque coger un bombo e irte por ahí por todo el mundo, pues para estarlo, ¿no? Pero yo veía que la gente se lo pasaba bien, los jugadores lo agradecían y tal, todo lo abandoné todo por el fútbol y un día, pues en el Mundial 82 yo hice 15.000 kilómetros en autostop porque la gente se quería que me pagaban, entonces hice autostop todo el mundo me cogía como si ahora me pongo la carretera y me coge todo. Y terminé el Mundial y me voy a Barcelona a buscar trabajo, pero este del restaurante montó un bar al lado de la estación en el centro de la ciudad de Valencia y me lo quedé yo. Y aquí estoy, llevo 30 años con el bar y muy orgulloso de seguir a mi selección española, de animar a los equipos españoles y ahora solamente animo a la selección española. Yo soy el animador de España y lo que hagan los demás no me preocupa, ¿no? Para mí un jugador de hace 40 años son como los de ahora. Me preguntan por futbolistas, ¿qué te parece este? Digo, para mí son igual los de hace 40 años como los de ahora. En España, por ejemplo, la problemática de la seguridad en los campos de fútbol era bastante grande hace 30 años aproximadamente. No existía una concienciación social del peligro que suponía estos grupos violentos, fans, fanáticos. Yo he visto en los campos de fútbol tirar botellas, tirar latas de Coca-Cola, tirar naranjas, tirar muchas cosas incluso, tirar sillas. Afortunadamente eso hoy en día es la excepción, ¿vale? Generalmente no sucede nada, pero claro, hay gente que abusa del alcohol, hay gente que abusa de las drogas. Hoy en día, por ejemplo, en los estadios de fútbol no se puede fumar. Y eso que son espacios al aire libre, ¿no? Con lo cual se ha avanzado en muchos aspectos para la seguridad de todo el mundo, claro. La forma de vivir dentro del campo de fútbol aquí en España es diferente de en Estados Unidos. Por ejemplo, no se consume alcohol dentro del estadio, es una forma más seria, más tranquila. Aquí el fútbol es un deporte de atención constante. No estás para hablar con los amigos, estás para seguir el partido. Y después del fútbol, pues sí que vuelves a los bares y acabas la noche con los amigos. Yo creo que hay que tomar, en este caso quizás en Estados Unidos, una serie de medidas que lo que permitan es que todo el mundo vaya con toda la seguridad al estadio. Quien quiera beber una cerveza o un whisky o cualquier otro tipo de alcohol o consumir droga, que lo haga en su casa y que se ponga al partido por televisión. Creo que hoy en día, no es como hace 100 años, que no existía la televisión y lo oíamos por radio, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Pero hoy en día, ¿quién no tiene una televisión? ¿Quién no tiene internet? ¿Quién no puede ver tranquilamente en su sofá, con sus patatas fritas? Creo que a los estadios tienes un compromiso no solo con tu equipo, sino con todos los demás aficionados que van a divertirse. ¿Quién no puede ver tranquilamente en la televisión? Maximum capacity is a thing in America, in Spain it's not. There are people standing. If you're sitting and you're trying to eat in a bar, well, first of all, no one's doing that. If you're going to a bar to watch a match, you're going there strictly to have a pint in your right hand. And in your left hand, you have another pint, probably. You know, you're just standing there, you don't have your phone out, you don't, nothing. For 45 minutes at a time, you watch the game, you turn your phone off, and whether your team win or lose, you stay there until the 90th minute. In America, you know, you're eating, you know, you're sitting, you're watching the game, you're on your phone, and you're like, oh, shit, Tom Brady just threw another touchdown pass, let me tweet this out. No, like, you whip your phone out in a bar, guaranteed 10 out of 10. Everybody, whether they know you or not, will be like, put your damn phone away. En los bares, tú ves lo que ve el cámara. No puedes mirar a aficionados contrarios, personas riendo delante, niños llorando de emoción. En el bar es televisión, en el campo es espectacular. ¡Vamos! 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 Yo, personalmente, como parte de cultura de fútbol, colecciono bufandas de fútbol. Tengo más o menos 200. Mi único patrimonio es... ...es actual stores in the city center. Where it's a three story store... ...of just Valencia gear. I think that... ...when you wear a jersey... ...you pretty much wear it for like a spirit day... ...or you wear it for a match day. ...people will be wearing that all day. People will wear that on a Sunday. People will wear that to church. I've been out on a Sunday... ...and there's a church right in front of the house... ...people are wearing Valencian jerseys. You know, it's just... ...people are proud to be a fan of them, you know... ...and in America, you know... ...you're proud to show your support for that team... ...but it's not nearly as extensive as the love that, you know... ...a Valencian has for their team. ...una camiseta es muy cara... ...una camiseta oficial... ...de cualquier equipo no vale tanto... ...pero... ...los clubs... ...obtienen muchísimos ingresos... ...de venta... ...de... ...sus equipajes... ...y cuando más famosos sean sus jugadores... ...más caras... ...y más camisetas venden. Por eso todo el mundo... ...o mucha gente... ...va con la camiseta... ...de los grandes equipos de fútbol. ...de que por ejemplo en Estados Unidos... ...es mucho más típico... ...eh... ...lucir... ...el... ...la bandera de tu equipo... ...en tu casa... ...oye... ...o comprarte... ...diferente... ...tipo de merchandising... ...de tu equipo... ...no... ...la nevera de tu equipo... ...el vaso de tu equipo... ...lo... ...familia mía en Estados Unidos... ...aquí por ejemplo yo... ...yo tengo... ...una camiseta... ...de mi equipo... ...tengo una bufanda de mi equipo... ...pero en el día a día... ...no llevo cosas de mi equipo. ...pero sí que es verdad... ...que en el día a día... ...yo sí que... ...hablo con mis amigos... ...de fútbol... ...yo sí que... ...leo la prensa deportiva... ...sí que... ...durante... ...el fin de semana... ...o cuando juego a la Valencia... ...dedico... ...mi tiempo... ...a... ...ver el partido... ...o si no... ...a enterarme... ...del resultado... ...de... ...que es decir... ...creo que es una... ...cultura... ...más... ...tranquila... ...pero más constante... ...pero... ...la España... ...a un nivel muy diferente... ...y ves... ...la inmensa... ...completamente... ...en pop culture... ...ahí... ...había hablando... ...de advertencias... ...y todo... ...más personas... ...probablemente... ...prone... ...de comprar algo... ...que Dani Parejo... ...wears... ...o usa... ...o... ...modele... ...quizás porque sea... ...el deporte más practicado... ...en el mundo... ...tiene más licencias... ...tiene más deportistas... ...eh... ...yo... ...creo que... ...verdaderamente... ...se puede llamar... ...que es el deporte rey... ...porque quizás... ...sea uno de los deportes... ...más populares que hay... ...quiero decir... ...cuando uno es niño... ...cuando alguien es niña... ...lo más fácil... ...de compartir... ...es un balón... ...es una pelota... ...no hay que tener nada más... ...pero yo creo que... ...la cultura... ...del fútbol en España... ...sigue estando... ...arraigada... ...sigue siendo importante... ...y no va a cambiar... ...yo es decir... ...no... ...aunque haya más deportes... ...el fútbol en España... ...va a seguir siendo... ...el número uno... ...y no tiene... ...ningún tipo de competencia... ...con ningún otro deporte... ...un saludo para todos... ...viva España... ...y viva todo... ...viva el fútbol español... ...y de todo el mundo... ...y de todo el mundo... ...y de todo el mundo... ...el número uno... ...con todo el mundo... Gracias por ver el video.